¡Aplausos! Y más de uno se estará preguntando por qué se ha quedado uno un poco por allí separado. Bueno, pues corría el año 2008 cuando un niño que desde pequeño jugaba al toro tuvo la oportunidad de pisar cuenca por primera vez. Porque dicen que torero se nace y así fue. Desde entonces lo que se ha fraguado dentro de Jonathan quizás solo él lo sepa. Nacido en una familia luchadora y que logró transmitir lo que años más tarde hemos visto de él tantas y tantas noches llegando a campeonar en 2021. De bisabuelo taurino y conquense a rabiar. Debuta con 15 años en Torrejoncillo del Rey y a pesar de una fuerte cogida año más tarde los hombres de raza vuelven al campo de batalla donde la sangre y el toro se unen hacia la gloria. Del linaje conquense de don Rubén Palomino y con su verdad por delante al pitón izquierdo hoy se despide para escribir su nombre en la historia de cuenca. Hoy tu mujer media y tu hijo Ian van a ver convertirse al hombre en grandeza. Por eso te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Para mí es un verdadero honor acompañarte hoy en tu casa ante tu familia y tu gente. Y entre todos vamos a hacer que esta noche perdure por siempre en tu memoria. Cuando quieras, torero. Gracias. 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 muy elegante por ahí en el toro muy bien Alex mira ahí está Hugo mira se quedó ahí se quedó ahí el toro muy elegante muy elegante el pintor izquierdo bien por ahí muy elegante por ese pintor izquierdo mira que bonito muy bien muy bien abriendo la lata por el pintor izquierdo lo veo claro también cogiéndolo largo con distancia ahí en el medio a verlo bien también muy obediente por ese pintor derecho a verlo a verlo que bueno que bueno que bueno señores por ahí va a ser mira no que bien lo andó bien también por ahí tiene unos pasitos muy elegante Israel muy bien muy bien muy bien muy bien por ese pintor izquierdo lo va a dar a verlo a ver bien que bueno Alex muy bueno por ese pintor derecho al quiebro mira 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 por ahí sale a verlo a verlo por el pintor izquierdo a verlo a verlo a verlo mira mira repitió por ahí por ese pintor izquierdo de la cuenca muy bien bien bonito bien bonito a verlo bien bien muy bien rápido salió este especialista de corte muy parecido al de su hermano pero que con que chispa sale que se va a dar algo en el número 7 mira ahí lo sale o sea cuidado mira ahí va a ser a verlo a ver bien obediente muy obediente por allí muy bien Ilías suerte Sergio mira ahí va a ver bueno pues ahí está a verlo bien chiqui que bonito que elegante por ese pintor izquierdo muy bien a verlo a ver bien por ahí muy espacito se deja mucho por allí muy bien suerte Ilías a verlo a ver bien precioso mucha clase gastan estos dos muy bien esto es la champions vamos a ver a verlo 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 bien por allí también por allí también al pitón derecho de nuevo al pitón derecho de nuevo a verlo a verlo al pitón derecho de nuevo a verlo a verlo a verlo bien de nuevo por allí chiqui ahí está agarado a verlo ¡Mira! ¡Qué bonito Jorge! ¡Qué bonito ese tiradizón! ¡Ahí está! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Mira! 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 ¡Ahí se tira! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Señores! ¡Llevo a mí! ¡No hay otra cosa! ¡Avorro! 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 Por ese pitón que lo he hecho, a verlo, ahí lo ven, a verlo, bien, bien, también, por ese pitón que lo he hecho, Oscar, muy bien, vamos a verlo, mira, a verlo, oh, bien, todo, bien, se lo pegó el palo casi, va a traer, mira, ahí se va a tirar, a ver, oh, qué bonito, qué elegante, qué clase, macho. Muy bien, Jorge, vamos a verlo, vámonos, a ver, bien, David, bien, David Martínez por allí, eso es, a verlo, a ver, bien, pues está, decidió atacarlo un poquito él por allí, a verlo, 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 a verlo ¡Mateo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Si es que no paga el tiempo para que venga! ¡Mucho! ¡Mateo! ¡Mucho! ¡Muy bien! A ver si te ve... ¡Mira! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Señores! ¡Penarios que nos han hecho un hombre! ¡Penarios que nos han hecho un hombre! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Presente! ¡Presente! ¡Señores que nos han hecho un hombre! ¡Que nos han hecho un hombre! ¡Mucho! ¡Presente! ¡Mucho! ¡A verlo! ¡Mira qué es poquito! Oh, qué bueno, qué adelante por ese pizón que lo ha hecho. ¡Muy bien, Regana! ¡Muy bien, Regana! ¡Muy bien, Regana! ¡Muy bien, Regana! ¡Mira que es mucho, Regana! ¡Qué susto! ¡Señores! ¡Gracias a Martínez! ¡Vamos a que los jueguen! ¡Ahí lo siguen! ¡Apán! ¡Viva el campeonato! ¡Qué clase! ¡Con el Guadani! ¡Porque Santos! ...y la seriedad del concurso de Sánchez, porque él dijo ser dos suertes. Al quebrador, al quebrador, se le exigen... ¡Mira Gilber! ¡Mira qué despacito! ¡Mira qué elegante! ¡Mira qué clase! ¡Viva el campeón! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Apán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Mira que se te va! ¡Apán! ¡Estoy tan loco señores! ¡Se ven en la cabeza también! ¡Muy bien Chivina! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡A ver! ¡Qué caballito! ¡Qué clase! ¡Qué corte! ¡Mira! ¡Mira, machado! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Qué caballos! ¡Que sepita lo pasó! ¡Mira, salto! ¡Vamos! ¡Mira, salko a esto! ¡A ver! ¡Mira, abroa! ¡Mira por eso sepita al izquierdo de la cuenta! ¡Bien! ¡Mira! ¡Por ahí se tira! ¡No! ¡A ver! ¡No le mía, señores! ¡No le mía! ¡Sergio Madrera Chivina! ¡Esto es tuyo, caballito! ¡Halo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, por ahí! ¡Bien, Martínez! ¡Ay, cabrónito! ¡Qué clase, Jorge! ¡Qué delante! ¡Muy bien, Jorge!